La señora llega a nosotros en shock, es decir, en estado crítico. Shock significa que tenía la presión muy baja y en condición crítica. Al ingreso a nuestra unidad de contingencia, la señora presenta un paro cardíaco y no responde a la medida de resucitación. Adicional a esto, también tenemos que informarles que se han detectado 5 casos nuevos, los cuales están ligados con personas que han venido, son casos importados de personas que han venido de Italia. Bueno, se ha establecido previamente la participación de dos preguntas en ese orden. Les ruego, por favor, vamos a coincidir todos. De inmediato, Jorge Andrés González, de Diario El Comercio, por favor. Buenos días, Ministra. Ministra, un poco adelantó que es la hermana del caso Cero. De pronto, con hacer más detalles de ella, qué edad tenía, falleció en Babaoyo, acá en Guayaquil. Cuál es el estado también de los otros casos que están ligados al caso Cero. Y también, Ministra, aprovechar para consultarle que se han aplicado varias restricciones en parabuelos de distintas nacionalidades. ¿Se está considerando ampliar de pronto otros estados de Estados Unidos y de pronto el cierre de fronteras o no? Bueno, con respecto a los familiares de la señora, ellos están estables. Se les está haciendo el seguimiento día a día. Y con respecto al tema de los vuelos, creo que es la segunda pregunta, ¿no? Bueno, estamos activados, como ustedes pueden ver en el COE. Estas son decisiones que se las estarán en los próximos minutos, informándolos el vicepresidente. De inmediato, el paso para Luis Zúñiga, de Ecuador TV. Ministra, muy buenos días. Estamos en vivo para Ecuador TV, Público y FM y los medios públicos. Reiterar también, por favor, esta hora en vivo para los ciudadanos, cuáles noticias se ha dado la segunda muerte derivada del coronavirus. Que nos reitere, por favor, esto en vivo. Y en segundo lugar, ayer también se dio un caso en el aeropuerto de Guayaquil de un ciudadano que iba hacia Loja. Conocer un poco más cuáles son las condiciones para el aislamiento. Sabemos que son 14 días, pero una vez que llegan estos ciudadanos de estos países que se han determinado al Ecuador, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que ofrece el Ministerio y las diferentes entidades? Muy buenos días. Buenos días. Como les decía hace un momento, la paciente llegó en condición crítica a nuestro hospital, al hospital de referencia, y presentó el evento final. No hemos tenido tiempo para tratar la paciente y identificar la causa específica de muerte. Esto se sabrá con el autopsia, que obviamente habrá que esperar los resultados. Muchísimas gracias a los medios de comunicación, autoridades. Muy buenos días. ¿Algo más teníamos? No, no, es que preguntaba también cómo se va a trabajar. Sí, disculpe. A ver, ya estamos llenando nosotros el formulario del acta de compromiso que deben hacer los viajeros que vengan de los países que se ha informado. Ellos tendrán que llenar ese formulario y están ahí las recomendaciones que deben de seguir todas las medidas preventivas que deben llevar a cabo. Dentro de esas recomendaciones está el lavado de las manos, el tema de que deben estar en un lugar aireado, deben evitar estar en contacto más de tres metros con sus familiares, y sobre todo que no tienen que salir de su domicilio. Este trabajo lo estamos haciendo de manera coordinada a todas las instituciones del Estado, sobre todo porque es el momento en que la ciudadanía tiene que unirse. Es el momento en que todas las personas tenemos que ser responsables, tenemos que ser disciplinados y cumplir con aquellas recomendaciones que están siendo emitidas por parte del Ministerio de Salud Pública. Gracias autoridades, estimados colegas, muy buenos días. Nuevamente gracias por su atención.